Si intentas abrir Valorant y te aparece el error, esta versión de Vanguard requiere Windows 8 de la noche 1 o posterior para seguir jugando Valorant. Esto quiere decir que tu sistema operativo no está actualizado a la última versión, por lo que en este tutorial te enseñaremos cómo actualizar Windows 10 y Windows 11 sin perder tus archivos personales o programas instalados para que puedas jugar Valorant una vez más. Valorant una vez más. Valorant una vez más. Valorant una vez más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.